¿Tiene cables de vídeo y todo eso? He traído un RF ¿Este que traía tiene? Este es un cable de... De... No me he traído... Vale Y alimentado Vamos a encender un Timex Computer 2068 Este funciona a 9 voltios Atención, porque el Timex Inclair El americano, funciona con 15 Y este funciona con 9 Como el VTX Spectrum o como el 2048 Así que, Ari Vamos a ver si le vas a dar candela A ver, a ver qué pasa Mira, mira, mira 1982, 1983 Timex Computer Bueno, pues No, no, si es exactamente igual con Spectrum Igual Igualito Vale Vamos a hacer una prueba... Ahora volvemos Lo que vamos a hacer es Coger el cartucho de emulador del Spectrum Que trae el Unipolbrit La versión polaca Es decir, la versión polaca del aparato es esta Las diferencias que hay entre un equipo y otro Es que este equipo es como todos los equipos del Este Es decir Conectores DIN con el típico acabado externo Que además es que es muy simpático, ¿no? Sí Pero esta sería de vídeo Entonces en principio este genera vídeo RGB Estos equipos en el bus de expansión Tienen líneas de vídeo RGB, ¿eh? Lo sabes Está documentado Y entonces este es el Unipolbrit Y este es el Timex Computer 2068 Este sería 2086 Bueno, pues ahora lo que va a hacer Garillet ahora es meter el cartucho de emulación de ZX Spectrum en el Timex Computer Y vamos a ver qué pasa A ver 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 Por si Por si ascas, ¿no? Vale Nada, con cariñito Y para adentro Ya Bueno, pues Encendemos Vamos a ver qué pasa Y encendemos Y ¡Ostras! Funciona Funciona A ver Dale la tecla a ver si hace Soy el Sí Sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí Guachis, pistachis Y encima además en PAL O sea Es una grandísima ventaja Porque este, por ejemplo Que trae Que tiene aquí Felix Es No es un Timex Inclave Es también Un Timex Computer PAL Pero es que es que es PAL ¿Eh? Aguanta un momento Y las diferencias que hay Sobre todo A nivel principal Es que Este Cambia la carcasa Sí, es un Timex Sinclair 2068 ¿Vale? Pero Aquí Sale La cuestión del PAL Y por lo demás Es exactamente igual Y si lo imagino a las giras Igualita Es decir Viene con su salida de video compuesto La posición del modulador Efectivamente Esta Pero a diferencia De que estas máquinas Que trae la lieta Es un PAL Joder Pues bueno No pasa nada Esta es en ETSC Y lo dijo Simplemente le hacemos Un cambio de pañales Efectivo Igual Aquí 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 No, no, no Si va por video compuesto Va por video compuesto Vamos a ver Cacharreo Del bueno Este no Si no enciendes la fuente No Si no enciendes la fuente No 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 le das de comer No Ahí está YEPA Perfecto Y en PAL Vale Pues Llevas Dos de tres Vale A ver el unipol Eh Bonitos Si Falta el TC El 20 Yo creo que algún Espectro Yo creo que algún Espectro número 4 Va a bear bastante Vale Vamos a poner amarillito Bien No, no, no Funciona que te cagas Por los colores Como dice Paquito Vale Apagamos Triunfo Triunfo aquí del arte De momento Bueno Estos son dos dedos No está mal Vamos a hacer una rojo Hombre La ventaja de este Es que Yo creo que Este es un millón Yo creo que Este necesita Los 16 voltios La dosión americana O 15 Bueno Yo creo que esta fuente Es de 15 y pico 16 Bueno Ya verás Como se va a ver El vídeo En blanco y negro No, ya verás Que maricones Encima además Eh Eh Border 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 3 Y ya está Bueno Si A mi me gusta hacer Pruebecicas Oye Pues pinta ¿Eh? Si ¿Sabes por qué? Pues simplemente Porque esa tele soporta NTSC NTSC Vale A ver Apagamos Yo quiero hacer la prueba Salud Hombre Es que Mientras Mi amigo Nuestro amigo José Leandro Hace de las uñas Es verdad Porque en estos No Tienen el slot Más Más estrechitos Mira Fíjate Te enseño el cartucho Y verás la diferencia Mira Además se ve claramente Vaya distinto Dice Si Bueno si lo sacas Funciona Ya Vale No pero te deja claramente Ya te lo pone Que los O sea Esta parte de aquí La ves Aparte de que es que Es más alto Si Lo ves El cartucho Es más alto Entonces este es un cartucho Guachis Que lo que vamos a hacer Es que lo vamos a probar Entonces este si que va a entrar Si A ver No pasa nada Estoy pensando en la fuente De los andantes Y se ve Si se ve en color Si si Pasa que estamos colores un poco City No nos cansas Todo lo que Todo acaba en city No nos cansas Sin correr Pero nosotros No somos americanos Bueno Pero yo es que he visitado Mucho Kansas Últimamente Muy congratula Bueno Vemos que funciona ¿No? Si, si Perfecto De momento funciona De momento funciona Que está portando bien La tele esta de las narices Vale Un momento Estoy con un unipolbrit Y le he metido el cartucho El Spectrum Y entonces ahora Vamos a darle gas aquí Y al encenderlo Debe irse No, se oye el ruido De la tecla A muelle Este yo creo que Este no está operativo Este equipo No está operativo No le llega la corriente Mejor eso Que no el pantallazo Como usted pasa fiegado Nada Este está sin abrir Mira El precinto y todo Acojonate Vamos a perder la garantía Unipolbrit Unipolbrit Acordaros Hoy no habéis visto Tantos Timex Sinclair Y tantos Timex En vuestra vida Juntos Vale Entonces Pues Este es el Timex Sinclair El de arriba El 2068 Que es el NTSC Ahí lo vemos bien Pero eso no El color computer Y el de abajo Este ya es el Timex Computer 2068 Pero como podéis observar Este ya es PAL Y aparte de estos dos Que estamos viendo aquí Tenemos El unipolbrit Este que ya hemos Intentado encenderlo Pero que de momento Se Está reacio No quiere ponerse en marcha Este es el unipolbrit Y arriba tenemos Un Tamex Computer 2068 Si os dais cuenta El unipolbrit Tiene otra cosa Bueno Aparte de que también es PAL El conector de joystick Que tiene Si os fijáis Ahora os lo va a enseñar Gary Es De PC Ahí lo podemos ver Como hace Ahí Cuando en los Spectrums La interfaz de joystick Que es Estilo Atari Vale Pues lo tenemos Ok Bueno Pues Seguimos Seguimos contando Y ya Sabes que la carga Es muda ¿No? En estos cabrón Un poquito sordos Dan un poquitín sordos Si tendré que No sé si El nail lover Haz un Comillas Comillas No 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 Eso te va a dar Un Mram No Wood No Es la otra La 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 Symbol Sí No sé Dale Subirle un poquito La voz Para que no esté Mundo Ahí va Y además Las rayas Como este va 60 Hz Son un poco más ¿Viste? Pero a mí Me acojonan Mucho la carga Que es muda Tío Sí Pues no sabes Y si no lo conocía Llevas a menú Ramp top No good No El chévere No funa Pero Vamos a probar Con otro ¿Cómo se llamaba el de Sion? El flight Simulación ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Son de las 7 y 9 noches Venga Pasa el tiempo Vuelo Flight Flight A que no, a que ralle un poco la carga sin sonido, tío, es raro, es raro, es raro, así Y se llama que los Timex 1000, que se queda todo blanco y dices tú... Pues un ZX81 ida, tío, o sea, igual... Por eso, que te queda así, ¿saldar o saldar? Estás tío metido, chaval, sin salir... A ver, en principio, ya te digo, los juegos, los que he probado, paso a publicar otro wiki, los de Xion que había probado, habían funcionado... Sí, pero, vuelvo a decir, que yo creo que Xion, en aquellos años, lo que hizo, los hizo compatibles con todos los modelos, incluido el 2068, a saliendas de... De hecho, estuve buscando la cinta de demostración y que está... Este es el año 83, ¿no? Este es del 83 Con lo cual, este es anterior a este Es anterior Entonces, ¿no puedes hacerlo compatible de algo que no ha salido? A no ser que ellos lo supieran, o tuvieran alguno... De que lo iban a saber de qué es, de qué Timex iba a sacar en... El Timex ya vendía los ZX81 en Estados Unidos, ¿eh? He probado uno de Spectrum y tal... Y probé el Loras, entonces me bajé la versión... Mira, ahí lo tienes, InFlight, tal cual, el 1, mira... No... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para matarse? Míralo... ¿Qué? ¿Funciona o no funciona? Sí, sí, sí Pues... Hay ciertos juegos de Spectrum que funcionan en el Timex Y... Y... ¿Lo has probado en... A lo mejor en el emulador? Y funciona, ¿eh? Sí, sí, no, lo que me refiero es probar... Pues fue lo que hice primero Ah, claro Estaba con el Netbook y... El Fuse también emula el 2068 Y... Bajera ROM, se la puse y tal, y empecé a emular Y... Entonces, las cosas que había de Timex cargaban bien Y digo, voy a probar esto El mismo juego, pero en vez de Timex, el de Spectrum Hostia, cargó, tío Y es un juego de 48k, ¿eh? No es de 16 Vamos a apiñarnos Es un juego de 48k Con lo cual, ¿Qué tiene este juego para que funcione? Mmm... Mejor... Y funciona Es lo que cojo el 20 Y dos horas y todos esos también O sea, todo lo que sea... Incluso, estoy seguro que la cinta Horizonte funciona De hecho, vamos a comprobarlo Ay, qué pena... Me he chocado A ver... No... No quiero... No, ya dices... A ver qué pasa Mirad las rayas como se pisan, ¿eh? No son iguales que las de Spectrum Son... Van aceleradas Sí Volumen correcto Es que la carga es así de esa manera, tío ¿Será la rutina este round que tiene? Y todo eso, ¿sabes? Lo que pasa es que el ser americano es... Hablan con acento No, el que tiene 10 hercios más el cabrón Que va un poquitín más rápido Bueno, no me importa tener máquinas NTSC, ¿eh? No, no hay problema No, no hay problema Lo que me dejaste tú flipado fue con tus... ¿En qué? Que tienes... El Ripple Blitz Ah... El TSC y el TC, tío Me acojonan ¿Y este? También tienes Timex Inclays O sea, que también lo tienes Este, aparte de los... Los 81... Qué chuto, tío Y los argentinos también los tengo O sea, no tiene... Y... De los... Esos son de los comoderos hiperesalentes Todos esos colones los tengo Y tengo el que me consiguieron Me consiguieron un TK-82 Es como un ZX81 Un color dorado Hostia, mucho bruto, tío Hostia, qué Y Suntronics Suntronics era una empresa igual de Nueva York Que creo que también le dieron la licencia Para Para Que te hago aquí, eh? Te toco la tecla, eh? No sé si Va a funcionar Bueno, igual ahora se china y se pega la voz Mezca la pelea Yo creo que no, porque... Se ha llegado hasta aquí Lo que tiene dos colores son... Más... 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 Ya para ellas, ahora Lo que tiene dos colores son más... 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 Ya ves, dar una tecla A ver qué pasa A ver si se da la voz No hay que funcionar, viste? O sea que decían Hay cosas de Spectrum Que funcionan En... En... En T-Mix Si haces un Shift... Espacio... Me imagino que el programa que... Lo petas Y le haces una J de List y verás No, no... No, cap No, cap, perdón Symbol Shift... Cero No, no... Caps Cero Una L Vale Ahí lo tienes El programa Ahí lo tienes El programa Con... Con... A... 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 Qué pedazo lista Muy bien Pues... Queda comprobado Y grabado Y verificado Que... Que además hasta la rutina de caracteres gigantes Funciona Porque eso es una rutina muy buena Y ahora... Eh... Haz una cosa... Parlo... Vamos a... A... Resetearlo Vamos a... No... De aguilla De esta propia ¡Tas! Dos cojones Ahora sí Ahí... Eh... ¿Sabes por qué es? Porque lo he puesto en modo Turbo ¿Modo Turbo? Sí, así lo pongo en modo normal No hace falta Bueno, hazlo luego, ya verás No hace falta que lo casetearas Ya, bueno, ya está Si cojo el Hangrix, no sé si es la versión de Spectrum, eh Si lo pones en modo normal Carga Este es un juego de 16K, esto tarda Un minuto, o por ahí Me lleva Es que la rutina, por ejemplo, de alta velocidad No funciona Si, las protecciones estas son que atrás Pero este sí Este es lo mismo que el Horizontes Este lo va a pillar Este es lo mismo que el Horizontes Este lo va a pillar Se pueden grabar, ¿no? Con un grabador de pelos Y se pueden meter esos juegos Si rulan con una cinta Pero tienen un límite de tamaño Bueno Me parece que dan 56K El máximo que permiten O algo así Bueno, pues yo juego mucho de 48K Bueno, claro ¿Y 2-2-2-2-16? Hombre, como el interface 2-2-2-16 No sé Hola, hola, hola Bueno Tío, mola, ¿no? Apagamos Que es Yerun Yerun, tío Bueno, me lo voy a retirar a los aposentos ya Muy bien, chico Te acompaño ¡Adiós! A ver, no, dile adiós De verdad Ahí estamos Vale Gracias David el Nomo Slice by Slice by Te 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 Te